Estoy en un arbusto Pero igual me meto más adentro Porque creo que estoy bastante fuera Y cuando lo cierren me va a joder más moverme Pues muévete cuando quieras 18 con vida No sabes jugar, dice Jesus Rubén, que has venido un poco tarde Pillo Battlefield 1 Battlefield 1 lo jugamos antes Estamos ahí acabando ya el directo Ya vamos ahí 4 horas directo Es normal que se acabe Y estemos jugando más juegos I'm sorry, my friend Pero vamos a acabar el directo Con mucha marcha Como le dices a Battlefield A ver, vamos a ver Y con Jesus Esto no puede ser lo mejor El final del directo 18 con vida Patri ahí Ahí la tenemos 17 con vida Yo con silenciador 0 asesinaos Pacifista al máximo Ya paso de hablar con la gente Y que sean mis friends Hemos aprendido la elección Tercera al azul Bueno, he encontrado un arbusto de puta Sí, mano a mano para pegarte un puño Chaval, me quiere pegar ya Lo de Jesus ya es Como llegamos a las A las Sí, sí Joder, macho Jesus, macho Yo flipo, ¿eh? Yo flipo ¿Cómo estás? Un coche de por mi lado Un Dacia Va para ti Para ti Estás fuera del trípulo, ¿eh? Joder Ya, hay que ir a dos tíos Se para, ¿eh? ¿Los dejo pasar? ¿Los dejo pasar? ¿O los doy? Están muy lejos, tío, ¿no? Están en la casa esa Claro, pero yo estoy al lado de la casa Casa Ah, esos yo no los estoy viendo Yo estoy viendo unos que están aquí En azul Y algunos que se han salido de estas casas Y creo que además Se ha metido en un arbusto Están fuera, van a tener que moverse, ¿eh? Ya, pero yo también ¿Sabes o qué? Jesus, tú me quieres pegar Porque como soy manco, tal Es que, cara Voy a disparar, ¿eh? Es que están los dos en un arbusto Bueno, Paty, lo que quieras ¿Puedo o no? Claro, claro Pero ya cada uno va a su cuenta Paty está disparando Vamos a ver Swim ¿Qué tal va eso? Cuéntanos Ah, vale Ya lo veo, ya lo veo Es que estoy tumbado Estoy por quitarme la escopeta también Fíjate que me está molestando un poco Paty, disparos de Paty Tonto, dice Jesús Dios, es horrible Adiós, Paty Me ha tumbado, me ha tumbado No, no, si ya está Me ha tumbado uno, ¿eh? Ah, bueno Pues entonces ya Lo has hecho perfecto, ¿eh, Paty? Increíble No voy a ir hasta allá Lo está levantando Mira como que Qué buen amigo Lo está levantando Porque están juntos, Paty ¿Y qué tienes que decir Al respecto de eso? Suicídate No vengas aquí Aléjate No te quiero No quiero verte Paty, es que no tienes que haber disparado, tío O sea, te tienes que meter en los blancos Y luego cuando se muevan ellos Les matas y ya está Pero si estaban moviendo Se estaban arrastrando ahí Por los suelos ¿Y qué? Lo has hecho muy bien Ah, estás muerta Pues casi los gano Porque les he disparado a los dos Bueno, se tienen que venir aza A ver, ¿dónde están exactamente? Márcamelo en el mapa Ahora que tienes tiempo Están Como aquí y delante mía en la maleza Tumbaos Vale O sea, que me lo voy a comer de frente De frente Si están levantando Se van Vale, ven para acá, ¿no? Sí Derecha Derecha Se van para tu zona, ¿eh? Pues no veo a nadie Pues van para allá Los dos ¿Quién está más tocado? ¿Quién es el que has levantado? No lo sé ¿Por qué te dio ese dato? Vale, ya veo Estaban tumbados No lo sé Yo voy a morir ya Así que no te puedo ayudar Me voy a jugar Vale, están muertos Bien Aquí no pasa nada Aquí somos todos amigos, chico Vale, a ver Quedan nueve, Patrick Si estuvieras viva, ¿eh? ¿Estás fuera? Sí Ocho Siete He ido mal atrás, seis Muévete, ¿eh? Muévete ahora Están en el coche Sí, creo que había dos ¿Estás busto? Eh Tiros a tu derecha, Dios Estoy fatal aquí, ¿eh? Si quieres mover es el momento, ¿eh? Porque No, no, estoy bien Estoy bien, pero En esa casa hay gente Quedan seis Yo creo que habrá dos ahí Si ponerme automático, tío Entran las casas Madre mía, madre mía Esto está muy tenso ¿Qué arma se ha hecho de chechus? ¿Qué arma se ha salido? No lo sé ¿Escopeta? No puede ser Mira, sale, sale Han salido de la casa Vale Dos Vale, está dando los de la otra casa Han tumbado uno Dale, dale, dale Se puede dar ahora ¿Han tumbado? Uno lo han tumbado Quedamos Cinco, queda un cuatro Vale, ya veo el tumbado Ahí lo tienes Dale, dale, dale No, no, no ¿Por qué? Quiero que lo rescate ¿Quieres que lo rescate? Pero si Está solo Ah, vale, no Porque dentro Es el otro Cuidado, eh Que en la casa Ahí había gente Te van a ver ¿Ahí te vas a meter? Madre Peor si te da la historia ¿Qué? ¿Cómo sale de aquí? Por ahí Bueno, esto está dentro Quedan tres Tal si eres valiente Espera, a ver Jesus, hermano Y luego te cuento Quedan tres Uno es su colega Que sabe que estoy aquí fijo Porque me ha tenido que ver Que no vengan por ahí, tío No, ozo, no Tres, tres, tres Tienen que saliros de la casa O sea que Ahí está ¿Qué está pasando? Hay una que da izquierda No, me cago en la madre Le estaba pillando la azul Por el puto automático, macho Queda un segundo, tío Segundo Me cago en la madre Bueno, bueno Que está muy bien Ya, pero ahora Jesús Me va Se va a reír de mí Bueno, no pasa nada Jesús Tío, lo siento Esta quería dedicártela Pero me he liado ahí Con el automático Este me ha ido un poco No te lo puedo dedicar Jesús Me ha fastidiado esto un poco Bueno, Patrick Yo te dejo Que me tengo que mirar Bueno, yo te dejo